Los periodistas y los medios de comunicación no te brindan la información, sino son noticia. Ayer, por ejemplo, los trabajadores de Católica Televisión renunciaron al medio de comunicación ante el pedido de la gerencia que informó sobre la difícil situación económica que atraviesan. Afirman el veto de propaganda estatal y los pocos anunciantes privados que hicieron insostenible la empresa. Acá se viene a reflejar algo de lo que se ha venido denunciando durante mucho tiempo, que ha sido la asfixia económica. Definitivamente, pues nosotros nos solidarizamos con Católica TV. Yo trabajé en Católica TV, he sido parte de la familia de ese medio de comunicación, un medio muy importante para el país porque da una visión distinta de lo que significa no solamente el acontecer nacional, sino también la reflexión sobre la vida en sociedad, en familia. En esa perspectiva, pues también me siento afectado por lo que está sucediendo en Católica Televisión. Creemos que es consecuencia a raíz de esta asfixia económica, puesto que no tener ingresos y mantener una estructura de un medio de comunicación es definitivamente complejo para administrar. Y eso es lo que ha sucedido en el último tiempo, ¿no? Ha estado marginado de las posibilidades de tener publicidad a tal punto que lo primero que salta cuando un medio entra en esa situación es pedir la renuncia de la gente, técnicos y también del equipo de prensa. Es decir, se afecta definitivamente la libertad de expresión por cuanto es un medio más que no tiene un espacio informativo. Y eso definitivamente debe llamarnos a la reflexión sobre lo que estamos viviendo y por supuesto debemos cambiar esas condiciones. De manera insistente, desde la Asociación de Periodistas de la Paz, junto con otras asociaciones de Bolivia, hemos venido discutiendo y además insistiendo de que debemos trabajar en una ley que regule la publicidad en Bolivia. Porque es increíble que el uso de la publicidad, de los recursos tan poderosos, hoy en manos del Estado, en otro tiempo eran las empresas privadas quienes sostenían a los medios de comunicación a través de la publicidad. Se ha reducido muchísimo la acción de la empresa privada en cuanto a lo que es publicidad en medios. Ahora la torta más significativa está en la administración pública, en las entidades estatales y por lo tanto es también discrecional respecto a quienes se favorece y a quienes se castiga. Este castigo ahora le ha tocado a Católica TV, familias, recordemos que medios de comunicación, periodistas, trabajadores, tienen sus familias y se van a ver afectados por esta situación. Definitivamente debemos decir un alto a esto y también buscar una alternativa en una ley que va a partir sin duda de la reflexión desde la sociedad civil para este tipo de situaciones. Quien publicita más, quien maneja mayores recursos para la publicidad, es definitivamente el Ministerio de Comunicación con toda la propaganda del Estado. Eso es definitivo. Incluso las pautas son hasta más caras que las que uno trabaja con las empresas privadas. Sin embargo, en la última lista de pauteo publicitario se ha visto que son ciertos medios de comunicación los beneficiados con la publicidad estatal y eso no es novedad. Por supuesto, porque no hay nada que lo norme. Yo quiero comentarte que en caso particular de un país europeo, Alemania, no existen recursos públicos destinados a la publicidad y la propaganda de lo que hacen la gestión estatal o las autoridades o los líderes políticos. Eso está en contra de sus principios respecto al uso de los recursos. Tienen que dar, obviamente, cuentas los mandatarios ante un grupo de medios de comunicación y periodistas respecto al uso de los recursos públicos. Se hace una exposición clara y continua de lo que son esos movimientos económicos, pero no se publicitan en los medios porque consideran que no es necesario, que no es un gasto necesario. Todo lo contrario ocurre en nuestro país. Hoy los medios de comunicación, muchos de ellos, están sobreviviendo y viven a raíz de la publicidad estatal y, por lo tanto, también están sometidos a una autocensura de alguna manera porque el estar en contra va a significar que ese recurso se vaya a otro medio o desaparezca. Y, obviamente, también se dan en muchos casos, por ejemplo, Herbol. Herbol fue uno de los casos más emblemáticos, uno de los casos más visibles hace unos cuatro o cinco años, se me ha ido ahorita el tiempo, pero en el que definitivamente le cerraron las puertas de la publicidad, no tenían para pagar sueldos. Incluso Malia Pando lo hizo público al decir no nos pagan, no tenemos la publicidad, no se alcanza porque con la publicidad del Estado uno puede sostenerse. Otro medio de comunicación vinculado a la Iglesia Católica. De manera sistemática, los medios relacionados a la Iglesia Católica han venido sufriendo ese tipo de acción, que es prácticamente ponerlo en la congeladora, no permitir que empresas estatales o otras entidades públicas puedan poner publicidad en ese medio. Es decir, una vocación democrática en un país implica que se puedan escuchar todas las voces, sea cual fuera su pensamiento, religioso o político. Creo que ese es el mejor escenario para poder construir una democracia cuando hay una diversidad de opiniones. El hecho de que se use discrecionalmente la publicidad no es otra cosa que inducir a un solo pensamiento cuando en los principios de la actual Constitución del Estado plurinacional se privilegia la pluralidad, la diversidad. Entonces debemos ser consecuentes con esta normativa. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando de pronto entra a pauta publicitaria algunos medios de comunicación y es evidente el contenido, cómo van manipulando el contenido también? Bueno, es que no existe ninguna normativa que establezca bajo qué condiciones se deben usar los recursos públicos en ámbitos publicitarios. Últimamente, y hay que ser francos, no solamente en el gobierno central, en los gobiernos departamentales y en los gobiernos municipales, se ha utilizado el recurso que tiene de publicidad para promocionar a sus líderes políticos, bajo una lógica de campaña constante, como vincular que el hecho de la acción en favor de la sociedad tiene que ver con un liderazgo. Cosa que yo estoy en desacuerdo, porque si vamos a hacer una normativa para el Estado, debe ser no solamente para el Estado central, sino para todas las instancias. Creo que el ciudadano merece conocer sobre cuál es la gestión que está haciendo su municipio, su gobernación, el gobierno central. Es importante que tenga acceso y conocimiento para ello, y valore. Pero no solamente desde el punto de vista publicitario, sino que también cómo fue licitada la obra, quiénes se presentaron, por qué no ganaron unos y ganaron otros. Eso es tener transparencia dentro de la gestión pública. Necesitamos dar ese giro. Buscamos una ley de transparencia, una ley de acceso a la información, que permita romper este desequilibrio que consideramos nocivo para la democracia. Permíteme insistir también en este otro tema. Los medios que cuentan con bastante publicidad estatal, porque hay algunos que realmente es grosera la presencia de la publicidad del Estado, cuando llega alguien a hacer alguna denuncia, es rápidamente frenada por la gente del gobierno, o prácticamente ellos mismos se autocensuran, que es lo más peligroso, creo yo, porque saben que tenemos el cheque mensual de que nos van a pagar la publicidad, digamos. Es el tema de la sobrevivencia, ¿no es cierto? Me ha pasado, cuando he pedido a medios que tienen una importante pauta publicitaria en sus espacios informativos, atender una denuncia respecto a la transgresión de la libertad de expresión, de manera específica el caso de Wilson García Mérida, claro, me atendieron muy bien, dijeron, sí, por supuesto, pero nunca hubo repercusión, nunca hubo cobertura informativa, un silencio que definitivamente demuestra que están muy cómodos bajo la lógica de la administración de sus recursos y está deteriorándose el trabajo periodístico que debe apartarse definitivamente de lo que es la gestión de la administración como medio respecto a lo que es la línea informativa de un medio de comunicación. Esas dos cosas no pueden ir a la par, es un vicio dentro de lo que se está viviendo. Recordemos que hay medios, países desarrollados en el ámbito de la libertad de expresión que claramente desconectan lo que es la administración económica respecto a la línea editorial y el Estado gratifica y reconoce el valor que tienen esos medios de hacer notar las deficiencias, las dificultades o los malos usos. El tema de la corrupción no es una exclusividad en Bolivia, es el mundo entero, incluso en países desarrollados, pero son precisamente los medios de comunicación quienes en su independencia revelan esta situación. ¿Para qué? Para que se rectifique y para que se evite ese tipo de accionar contra el bien común y los dineros públicos. Ahora, permíteme ingresar ya al caso del trabajo periodístico en persona, no a la publicidad que puede asfixiar una empresa de comunicación. En muchos casos los periodistas pueden o sumarse al proceso de cambio, cambiar incluso su mentalidad por el tema del trabajo y hacer un trabajo específico. De pronto lo ves detractores y ahora los ves en medios estatales. Pero también hay el otro grupo que en algún momento hasta puede actuar de una manera contra los propios principios éticos del periodismo y decir, bueno, este es un tema del gobierno que me está presionando, pero uno como periodista también comete errores y no está pensando en que nuestro trabajo es más allá de la libertad de expresión. Sin duda, es una libertad que tiene un compromiso y el compromiso es con una acción ética y responsable en la profesionalidad del periodismo. Y creo que eso debemos valorarlo. Desde la Asociación de Periodistas de la Paz impulsamos y fomentamos el Consejo Nacional de Ética que ha sido renovado recientemente, ha tenido una excelente gestión. Ese Consejo Nacional de Ética hoy es orgullo para la Asociación Nacional y, por supuesto, también para la sociedad, porque ha visto en ese Consejo Nacional de Ética la oportunidad de exponer sus casos cuando han visto que un medio de comunicación ha hecho un mal uso de su nombre, de su identidad o ha informado de manera errónea lo que considera él es equivocado. Y el Tribunal de Ética, de manera consciente y ecuánime, ha podido establecer faltas en el ámbito periodístico o ha definitivamente absuelto el hecho de una acusación cuando ha encontrado los argumentos sólidos y verificables de que la acción no era como correspondía. Es parte de la autorregulación que manejan los medios de comunicación que está respaldada por la propia Constitución Política del Estado y por la misma ley de imprenta y, por lo tanto, hemos logrado un estado de equilibrio en el momento de impulsar lo que es el Tribunal de Ética para que la ciudadanía sienta que los medios de comunicación no son intocables, no son con licencia para matar y destruir el nombre de las personas. Un Consejo, un Tribunal de Ética es la opción y lo ha demostrado en los últimos 90 casos que ha atendido y ha resuelto de manera exitosa. Siempre hemos dicho que lo único que podemos tener los periodistas no son bienes materiales, no tenemos unas cuentas bancarias impresionantes, nuestra única riqueza es nuestra credibilidad y a eso tenemos que apostar y no acomodarnos a situaciones que puedan estar de un lado o del otro, particularmente en este momento. Imagínate, este es un año eleccionario, el próximo año también, se mueven muchos intereses, es difícil. Sin duda es un ambiente muy complejo, recordemos que hay varios intereses, hay intereses del medio, hay posturas y desde el punto de vista personal reconozco que los periodistas también tenemos la opción de establecer una postura política no así partidaria, porque de lo contrario no estaríamos ejerciendo el periodismo en sentido pleno, estaríamos haciendo un trabajo de relaciones públicas para un partido y eso no se puede considerar periodismo, porque el periodismo toma distancia respecto a las pasiones políticas partidarias, no deja su propio pensamiento, porque la misma constitución establece la libertad de opinión y por lo tanto también el periodista tiene la libertad de opinar y de interpretar los hechos. Sin embargo, en esa perspectiva es difícil en este momento la situación que viven los periodistas, sin embargo es también el momento para hacer relucir el profesionalismo que deben tener estos periodistas apegándose a la verdad de los hechos y sobre todo teniendo siempre presente nuestro código de ética que no es complejo, que básicamente es de servicio a la sociedad. Debe ser lo peor, considero yo, lo peor para un periodista llegar hasta el consejo de ética y que recibas una sanción. Eso sí que, Dios me libre, realmente lo digo de todo corazón. Sí, sin duda, no es una sanción económica ni corporal, pero vas a creer que tú has hecho un trabajo mal hecho y sin duda esa es una sanción muy fuerte. Bueno, son muchos los casos que han ido al Consejo Nacional de Ética. En fin, tenemos un ente, está ahí el Tribunal Nacional de Ética, como dice el presidente de la asociación, fue constituido en febrero del 2010, está encargado de velar por el fiel cumplimiento del Código Nacional de Ética Periodística por los periodistas de los diferentes medios de información que desarrollamos nuestra tarea en todo el país. Muchísimas gracias Nelson por la reflexión, por la preocupación y rescato mucho que se va a trabajar para poder reglamentar de una vez por todas el tema del pauteo publicitario, cómo se va a distribuir, vamos, estamos en nuestro derecho. Sin duda es... Es plata del pueblo, ¿no? De impuestos. Sin duda, es una responsabilidad del Estado el dar las mejores condiciones para la ciudadanía y entre ellas generar las condiciones para que exista una distribución equitativa y no se apague en medios sino más bien subsistan más medios y diferentes voces. Eso es garantía de una democracia. Creemos que podemos aportar a través de ello desde la sociedad civil, desde el debate que genere el sector de la prensa porque sin duda es algo que nos atinge a todos los ciudadanos y esperamos sin duda también tener la respuesta desde el punto de vista del órgano legislativo cuando se tenga que debatir una propuesta como la que queremos elaborar. Muchas gracias. Nelson Martínez es presidente de la Asociación de Periodistas de la Paz, es docente de la Universidad Mayor de San Andrés. Ayer también nos informaron compañeros de PAT que 12, 12 han sido despedidos entre equipo de prensa y cámaras. Bueno, nuestra solidaridad a Católica Televisión, yo he sido jefe de prensa también en Católica Televisión y me duele lo que están pasando los compañeros. Gracias, Nelson. Gracias a ti. Vamos a la pausa, enseguida regresamos. En instantes vuelve la programación de TVU. ¡Gracias!